En la tina, ¿no? Todo lo blanco. Es harina. Familia del Dicho, bienvenidos. Estamos estrenando temporada y a mi lado, Felipe Najera. Muchas gracias de nuevo por acá. ¿Cómo te sientes? ¿Emocionado? Muy bien, muy bien. Es un personaje más de tantos que me ha dado la oportunidad esta producción de trabajar con ustedes. Oye, a ver, ¿qué personaje es este? Arnaldo. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal Arnaldo? ¿Bueno? ¿Malo? Pues es un tipo que tiene sus conflictos sociales y comete sus delitos. Y pues es un tipo que trae una historia cruda de vida y que por consiguiente sus acciones conllevan a que otras personas padezcan y sufran su persona. ¿Y crees que se arrepienta de lo que hace? Ay, pues mira, siempre he querido que los villanos tienen también una razón de hacer las cosas. No es que hagan la villanía porque se les antoja, sino porque sus circunstancias de vida generalmente los llevan a cometer cosas que a veces ni siquiera miden en su conciencia. Esto no quiere decir que esté bien y que los disculpe, pero son personajes complejos y a mí me parece que Arnaldo es uno de ellos. Pues no, vean el final para ver si se disculpa o no se disculpa, si se arrepiente o no se arrepiente. Pero de que es malo y hace cosas malas, las hace. Oye, ¿y tú crees, como decías, no postificamos las acciones? ¿Tú crees que él siempre haya sido así, malo, conspirador o simplemente se fue haciendo? Mira, hay estudios que dicen que la gente que verdaderamente es sociopata o gente que comete asesinatos en serie tienen como cierta química cerebral que les funciona de esa manera y de alguna manera no pueden tener como una especie de sensor que les diga eso está correcto, esto no está correcto. Claro, remordimiento. Y también hay personas, pues por supuesto que sus acciones las van haciendo de acuerdo a la circunstancia de vida. Sí. Que también eso lo vuelve muy interesante. O sea, generalmente los seres humanos nacemos sin perjuicios, nacemos sin odio y el odio lo vamos aprendiendo, nos lo van inculcando y eso es muy importante también por analizar. Cuando tenemos hijos, pues hay que darles lo mejor, hay que darles acompañamiento para que no se conviertan en villanos de la vida y de su propia vida. Ay, pues me encanta. Nos vamos a quedar con ese consejo, ¿te parece? Porque ya no les quiero espolear nada. Quiero que lo vean y se sorprendan. Exacto. Familia del Dicho, los queremos muchísimo. Ustedes no se pueden perder este gran capítulo. Felipe, muchas gracias por estar con nosotras. Muchas gracias, y siempre. Los queremos mucho. Desde aquí, el café más famoso de México.